¿Quieres conocer cómo eran las cantadoras en los albores del flamenco hace siglo y medio? ¿Cómo vivían? ¿Cómo desarrollaban su profesión? ¿Cuánto cobraban? Etcétera. En el episodio 42 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco leeremos y comentaremos un increíble artículo escrito en 1873 donde se detallan todos estos aspectos que te harán trasladarte por un momento al ambiente flamenco de aquella época. Seguro que te sorprende. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal? Espero que estés pasando un buen rato escuchando este nuevo episodio del podcast en el que vamos a conocer cómo era la vida de una cantaora de flamenco allá por 1873, hace más de siglo y medio. Para ello voy a leer un artículo alucinante, titulado La Cantaora, escrito por Eduardo de Palacio y publicado el 21 de febrero de ese año, 1873, en el semanario El Periódico para Todos. En este artículo, el autor hace una radiografía completa de las mujeres cantaoras de flamenco de aquella época, de cómo vivían, cómo ejercían su profesión y de dónde solían provenir. También se ofrecen descripciones muy detalladas del ambiente flamenco en Madrid, tan solo seis años después de que el flamenco como tal comenzara a ser popular en aquella ciudad y algunos años antes de que eclosionara el fenómeno de la flamencomanía que he referido en otros episodios. Bueno, quiero advertir que como todos los textos hay que tener mucha cautela de no considerarlo como un acta notarial, o sea, quizás no todo lo que se describe sucedió tal cual en la realidad. Cuando analizamos este tipo de textos es muy importante tener en cuenta el prisma desde que la persona que lo escribe, en este caso el andaluz Eduardo de Palacio, está describiendo el hecho que observa. No olvidemos que lo hace desde una posición social hegemónica y esto se percibe por ciertos adjetivos que emplea, que deja ver ciertos rasgos clasistas y machistas. Pero lo importante es que describe con detalle ciertos aspectos de la vida de estas artistas, que sin esta narración sería complicado siquiera poder imaginarlo. Bueno, pues voy a leer el artículo casi completo dada la extensión del mismo y posteriormente haré algunos comentarios. Vamos a disfrutarlo. La cantadora. Dicho sea impropiamente hablando porque la voz técnica es más sencilla, más lacónica y más característica. Cantadora es un término demasiado pulcro que no se usa entre la gente del oficio ni entre los aficionados. Cantahora ya es otra cosa. Significa una primadona que canta por los flamencos. La cantahora es un tipo puramente español. Las francesas no podrán llegar a Cantahora por más express que tengan y por más estudio del natural que hagan. La cantahora es como la golondrina. Canta o gorjea durante una temporada y desaparece enseguida para mudar de atmósfera. No remonta al vuelo como ella, pero muda de provincia o de local porque es también veleidosa y se hastía de la vida monótona y regular. Necesita emociones para expirarse porque la cantahora tiene su parte de poetisa y no se encuentran esas emociones en la pacífica vida de la gente normal y morigerada. El orden destruye la inteligencia y mata los sentimientos. Es cosa probada. En el desarreglo de la vida de la bohemia está el manantial de todos los grandes pensamientos, las más sublimes concepciones del arte se deben a esa parte aventurera de la sociedad, a esa juventud errante que nace, vive y muere sin ocuparse de nada serio, sin pensar en el mañana y sin preocuparse del ayer. ¿Qué nombres tan ilustres puede contar la bohemia entre sus hijos en todos los países civilizados? Pues eso sí, la civilización y la bohemia son inseparables. La segunda no puede desarrollarse ni vivir en un país de costumbres patriarcales, donde todo es trabajo corporal y la imaginación no tiene un momento de laboriosidad y el espíritu se encuentra cohibido por la pesada atmósfera de la inocencia primitiva, rural. La cantadora es una bohemia de pura raza. La vida es para ella una sucesión de impresiones gratas o desagradables que no dejan impresión en su ánimo, pero que destrozan su cuerpo. No se concibe cantar estando preocupado por el dolor moral y sin embargo la cantadora canta y canta mejor que cuando está contenta. Es verdad que dice uno de nuestros refranes castellanos que cuando el español canta, punto suspensivo, y lo que se dice de un español bien puede hacerse extensivo a una española. La cantadora ha de ser andaluza para ser cantaora, es decir, de aquella tierra en que el aire y el sol y la noche y el agua tienen otras propiedades que en el resto de España. Aquella inmensa pila del sentimiento que transmite por medio de sus mujeres la corriente de su poesía y de un superior ingenio. La cantaora no aprende otro oficio, ni sabe más que cantar, pero basta, lo sabe todo, porque sabe conmover a cuantos la escuchan, poniendo el grito en el cielo, como dicen los profanos, y gente sin corazón, que no saben decir una herejía artística. La cantadora es siempre soltera, libre. Podrá querer a un hombre que la ha cantado cuatro verdades, pero la quiera sin compromiso, es decir, sin peligro de boda. Una cantadora con prole sería inverosímil. La frescura de su voz está en relación directa con su frescura en la vida práctica. Se ha criado casi sola en Málaga, en Sevilla o en Granada. Son los tres arsenales de cantaora. Por regla general proceden de una de estas tres provincias. La soledad de las niñes, tristísima y desamparada, ha engendrado en la artista cierto espíritu de independencia que difícilmente se le obliga y el matrimonio representa para ella un lazo insoportable. Aprende a cantar a fuerza de cantar mucho, esto es de afición, o cuanto más en diez o doce lecciones. Cuando tiene profesor suele ser algún viejo que visita la casa de sus padres o padrino si es huérfana y que es hombre que canta con muchas fatigas, según él. Y según aseguran los que tienen la desgracia de oírle cantar, pero que en cambio toca la guitarra de punteado o pispunteado, como él dice, y de rasgueado hasta allí, como si dijéramos hasta la guitarra. Nadie es profeta en su patria y menos cantador o cantaora. Y así se observa que el artista, apenas adquirido los primeros rudimentos, se desprende del maestro y de su pueblo y se viene a Madrid, o se queda en Andalucía, pero cambiando de provincia desde luego. La sociedad, que cada día se hace más positivista, no suele estimar en lo justo, ni mucho menos, las obras de arte. Y así sucede con la artística garganta de la cantaora. No produce más de catorce reales diarios como máximo, generalmente, sueldo que le asignan en un café cantante, palabra bárbara que ya se ha admitido como otras varias. Y si acaso añaden al sueldo un chocolate o un café con media tostada, cena frugal que apenas parece semejante cena. En cambio de tampingüe salario, exigen a la primadona que cante playeras, rondeñas, malagueñas, polos, sevillanas, javeras, gitanas, alicantinas y habaneras, de cuando en cuanto, y que canta como si le hubieran dado cuerda para muchas horas. En invierno, desde el oscurecer hasta las dos de la mañana, si no es que algún parroquiano le pide que eche la última, como si se tratara de vomitarse algo. Si la existencia es un valle de lágrimas para todos los mortales, para la cantaora el mundo es una copla. Nacida para cantar no se ocupa de otra cosa, porque aunque su querido pudiera muy bien considerarse como otra cosa, los naturalistas y la costumbre dan el nombre de persona a una porción de cosas, y es preciso admitirle. El querido de la cantaora suele ser torero de invierno, es decir, de la última capa taurómaca, o vago de oficio o papelista, o jugador de ventaja en timba de cuartos. Voz técnicas que significa lo mismo que casa de juego donde nunca se ve una moneda de plata, sino en manos de los banqueros, seres privilegiados que parecen inverosímiles en aquel sitio. ¿Qué es ver en el fondo de uno de esos cafés de canto flamenco a una moza vestida de señora, con algunas flores en la cabeza y pintada al pastel, por regla general con mucho alba yalde en los carrillos, mucho negro en las cejas y mucho carmina en los labios, quejándose amarga y eternamente de un dolor desconocido, que tal parece en su canto algunas veces, y siempre para los oídos profanos. Al compás de las palmadas, instrumentos naturales con que la acompañan los concurrentes más entusiastas por el arte o por la artista. Entrar en un café cantante y oír aquel estrépito de palmadas y golpear de las cucharillas en los vasos, acompañamiento también muy en uso, produce una impresión tal que haría escapar asustado al hombre pacífico vecino de una aldea tranquila a donde nunca ha llegado ni la noticia de las cantadoras. Y sin embargo, en aquel cuadro hay mucha poesía, mucho sentimiento y mucha barbarie. Porque quiere la humanidad, o lo hace sin quererlo, que en todas sus manifestaciones, fiestas y duelos, pesares y regocijos, vayas mezclado lo sublime y lo grotesco, la rudeza y la dulzura. Yo no sé si alguno de ustedes habrá hecho esta observación. Al que la haya hecho, nada tengo que decirle. Al que no, me atrevería a suplicarle que la hiciese. Y me dará la razón, aunque si conviene en que la tengo, no necesita molestarse en dármelo. La cantadora, en el ejercicio de sus funciones, es la señora de todas las voluntades reunidas en el café cantante. Cada frase suya, cada suspiro, más o menos hondo, haya eco en más de 50 corazones negros como la pez de fatigas que pasan, y algunas veces tan negros como las manos que acompañan palmoteando a la cantadora. Entre cante y cante, la primadona absoluta es el objeto de muchas atenciones por parte de algunos abonados a diario que se colocan en la mesa más próxima al piano, donde un maestro también de chocolate o café con tostada acompaña a la cantadora. Algunos parroquianos asiduos suelen obsequiar a la rica hembra y a su señor cuando va a recogerla para que no se vaya sola a su casa, a las altas horas expuestas a mil contingencias y equivocaciones lamentables. La mesa en cuestión está reservada siempre por el mozo del departamento a los asiduos parroquianos del café y de la cantadora, o del café con cantadora, que se colocan tan cerca para llevarse la mayor parte de las primicias, por decirlo así, de las melodías que salen de aquella preciosa boca. Y la verdad es que hay cantares y cantadoras que impresionan agradablemente. Marecita mía, yo no sé por dónde, al espejito en que me miraba se le fue la sogue. Penas tiene mares, penas tengo yo. Las de mi mares son las que yo siento que las mías no. Oyendo estas seguidillas gitanas se siente algo que no es vulgar, algo que lo obliga al más pacífico a mirar a la cantadora y a decirse a sí mismo, esta mujer siente, tiene algo que la recomienda. Es verdad que detrás de eso suelen oírse coplas que no deberían oírse sin precauciones, pero como de todo se ha de oír y se ha de ver en el mundo, váyase lo uno por lo otro. Es la ley de las compensaciones que algunos defienden y otros combaten, también para que haya variedad de opiniones y por análoga causa la cantaora cuando termina su misión sobre la haz del café se dedica a cenar y a beber y a vivir con su amante, para el que guarda las mejores notas. Pobrecilla, cuando pierda la voz, ¿qué va a hacer para ganarse la vida? Si ella, así como otros muchos individuos, pensáramos en el porvenir, ¿cómo habíamos de vivir en el presente? Pues hasta aquí ha sido este artículo del malagueño Eduardo de Palacio, donde se muestra que ser flamenca era, además de una profesión, una forma de vivir muy peculiar. Como dije al inicio, no debemos tomar al pie de la letra todo lo que el autor nos cuenta, lo está haciendo desde una posición de romantización del hecho flamenco y de la vida de estas artistas. Lo interesante es leer entre líneas qué se está describiendo, contrastarlo con otras fuentes de la época para determinar hasta qué punto está describiendo una realidad o está añadiendo elementos de su cosecha. En todo caso, como has podido comprobar, ofrece detalles muy precisos de, por ejemplo, cómo se maquillaban, la presencia de pianos en los cafés, las zonas reservadas que había en los mismos, los horarios en los que estaban abiertos, el salario, etc. Pues espero que te haya gustado este relato y que te hayas trasladado por un momento a aquella época, en algunos aspectos muy diferentes a hoy día, pero en otros no tanto. Por último, me gustaría pedirte que si aún no te has suscrito al podcast, lo hiciera. Nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast y en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Homo Psicología Creativa. También nos puedes seguir y dejar comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. Nos vemos de nuevo por aquí en dos semanas. ¡Gracias!